Estamos haciendo esfuerzo diario en la responsabilidad, como dijeron, que lo han mostrado, y que lo han mostrado, y estamos en el nuevo, que es el gobernador, que es la zona presidenta de la República. Amigas, amigos, en la paredesca de la Bucco, local de Rebo, en Villafonso, con ustedes, en esta pre-campaña por la presidencia de la República, voy a resumir lo más que se pueda para presentarles sobre el plan que vamos a llevar a cabo a truco de nuestro movimiento para lograr la transformación de México. Vamos a transformar, como dice el lema, a hacer historia. Hoy, vamos todos a transformar al país. No es un asunto menor, no es una elección como las de siempre. Hablamos de una transformación. Solo han habido en la historia de México tres transformaciones para ubicarnos bien. La transformación fue el movimiento de la independencia nacional. Se encabezaron esos dos curas buenos, rebeldes, y dando el moreno, para lograr que México, después de trescientos años de dominación colonial, se convirtiera en un país libre, independiente y soberano. Se encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. En ese entonces, los conservadores que no querían los cambios, como ahora, se atrevieron a ir a la extranjera, trajeron a un príncipe, a martiniano, nos invadió el ejército, que es el tiempo más poderoso del mundo, el ejército francés. Pero cuáles, los liberales, resistieron, nunca perdieron la fe, en la causa que defendían, se logró expulsar a los extranjeros, se recuperó la república, y se logró la segunda independencia de México. La tercera transformación fue la revolución de 1910. porque por fin los días se convirtió en un dictador, se quedó 34 años en la presidencia de la república, y lo peor, como ahora, entregó los bienes, el sueño de la nación, a particulares, sobre todo extranjeros, entregó las tierras, el agua, los ferrocarriles, las minas, el petróleo, y esclavizó al pueblo. Por eso, en la lucha por la libertad, por la democracia, surgió ese movimiento encabezado por un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, secundado por Mártires, como el chiapaneco Benisario Domínguez, fue el único que subió a la tribuna a condenar al chacal victoriano Huerta por el asesinato de Francisco I. Madero, ese movimiento revolucionario, fue también, secundado por dirigentes sociales, como Vigia, como Emiliano Zapata, y, fue muy importante, lo que hizo el gobierno, del general, para que se cumplieran, todas las promesas que se hicieron cuando la revolución del general Cárdenas entregó la tierra a los campesinos, el general Cárdenas impulsó la educación pública, el general Cárdenas recuperó el petróleo que por fin o día se había entregado a los extranjeros, el general Cárdenas un presidente popular y patriota tres transformaciones en San Marín cuando se han necesitado y las tres transformaciones las ha hecho el pueblo de México, independencia, reforma, revolución y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública en México. Les decía y lo repito, no es nada superficial, es muy profundo este movimiento y que nadie se equivoque de nuevo usted pensando que luchamos por cargos, por puestos, para tener un cargo es relativamente fácil, con ser medianamente inteligente y con ser un poco la misma, con eso se obtiene un cargo. Pero eso es posible que quiera un puesto que se vaya al mercado. Ahí hay puestos. Nosotros estamos aquí porque queremos llevar a cabo una transformación, un cambio radical que necesita la patria, que necesita México. y tengan confianza, no voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo, voy a cumplir todos los compromisos y ¿cuáles son esos compromisos? Primero, vamos a acabar con la corrupción. Se va a erradicar la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país y nada de que no se pueda. Me canso, gancho, de que vamos a acabar con la corrupción. Y vamos a acabar con la corrupción no solo por razones de hito demoral, sino también porque es mucho el dinero que se roba. ¿Qué? Vamos a liberar ese dinero y se va a usar para financiar el desarrollo del país. No hace falta aumentar impuestos ni endeudar a México. Solo es cosa de acabar con la corrupción. Ahí hay dinero bastante. Lo que se roba. Miren el presupuesto de este año 5 billones 300 mil millones. Como es mucho dinero no alcanzamos a imaginar de qué cantidad se trata. Pero hagan la cuenta somos 26 millones de familias en el país y ese dinero es del pueblo o del gobierno que repartiera y se entregara en partes iguales corresponde alcanza al entregar 3 mil pesos mensuales por familia. Y no viene a un de acuerzo ni a ningún pueblo a entregar 13 mil pesos mensuales por familia. El dinero lo maneja de arriba y se roba una buena cantidad. Ese es el robo más grande que se comete año un cocaño robo tolerado permitido porque hay no solo corrupción sino impunidad en nuestro país. ayer andaba por zapachula y ponía el ejemplo de que en Guatemala tiene en la cárcel al que fue presidente de la República porque le demostraron que se robó 40 millones de pesos. Ese presidente de Guatemala que tiene en la cárcel no llega ni a carterista en comparación con los políticos corruptos de México y no pasa nada. se roban dice el Banco Mundial los políticos corruptos del 20% del presupuesto nacional y no es así estamos hablando de que se roban cada año un millón de pesos para tener de lo que esto significa si apartiene un presupuesto de 85 mil millones de pesos al año si se roban los políticos corruptos un millón son 12 años del presupuesto de Seattle lo que se roban cada año 12 años del presupuesto de Seattle yo calculo menos que estivo que se roban el 10% del presupuesto soy honesto poderado hasta conservador de todas maneras si es el 10% son 500 mil millones canal no hay ninguna banda que robe tanto son niños de pecho estos que presentan unos grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país por eso vamos a acabar con la corrupción y nada de que no se puede una vez preguntando a Peña Nieto que se sintió un mirado de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México perdímense claro que no la corrupción no se da de mediacorso para arriba se da de arriba para abajo la corrupción se da porque se promueve y se permite arriba si el presidente es corrupto los gobernadores van a ser corruptos y los presidentes municipales también si el presidente es honesto los gobernadores van a ser honestos y lo mismo los presidentes municipales vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo como se barren las escaleras y ese es el dinero que vamos a utilizar para impulsar el desarrollo y vamos a reunir otro tanto otra cantidad similar porque también vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno no van a ver los lujos las extravagancias los abusos que hay ahora un funcionario como un ministro de la corte gana 650 mil pesos mensuales ¿cuánto? la mayoría de la gente del recorso ha visto con la frailesca de 150 mil pesos juntos ¿y qué saben ustedes que hayan resuelto en favor del pueblo la suprema corte de justicia de la nación? ¡Nada! ahí están los ministros convertidos en alcahuetes de la mafia del poder por eso les pagan bien los tienen bien marciados cuando Porfirio Díaz se estaba de dictador y de repente aparecía un compositor y lo criticaba decía Porfirio ese gallo quiere maíz y maizeaba con gallo y dejaba de cantar el gallo así maizea que ahora compra y alcahuetes por eso esos muertos elevadísimos nosotros no vamos a tener necesidad de tener alcahuetes se va a establecer un auténtico estado de derecho y el servidor público va a actuar con independencia y con criterios no va a actuar por consignas vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo van a ganar más maestros van a ganar más los enfermeras los médicos los policías los soldados los marinos la gente de abajo y va a aumentar el salario y va a aumentar el jornal del trabajador y del campesino vamos a terminar con otras canongías ya no va a haber pensión para los expresidentes ¿saben cuánto recibe de pensión Salinas 5 millones de pesos mensuales y que me digan si es mentira lo que estoy diciendo aquí estamos de gobernación que graban todo lo que digo yo no voy a acostumbrar a decir mentiras todo lo que digo lo que puedo probar 5 millones de pesos mensuales de pensión de niño 5 millones de pesos mensuales de pensión cayeron 5 millones de pesos mensuales de pensión y 7 por eso pongan a deber estar diciendo que no va a permitir ningún cambio que va a utilizar todas sus mañas para que no crujemos que me mando a decir a todos de diaporto que se apure que ayude que ayude a mí porque no levantan agarra con la matraca que empiece abiertamente hacer campaña todos los candidatos de la mafia del poder porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales no es venganza que justicia no pueda haber gobierno rico con pueblo pobre no está lo de la pensión ni siquiera en las leyes no sea la constitución no sea ninguna ley sus acuerdos ni sus riesgos que firma el que llega porque sabe que cuando terminen se va a beneficiar por la pensión millonaria yo voy a llegar y no voy a firmar ese acuerdo y se van a acabar las pensiones no me voy a subir al avión de Peña porque no voy a juntar al pueblo de México a mí me dice unirme a un avión que costó 7.500 millones de pesos un avión que no lo tiene ningún presidente en el mundo ni Donald Trump ya se nos va a ofrecer a Donald Trump porque vamos a vender este avión y todas las propias de aviones de helicópteros hay 54.10 de lujo para los altos funcionarios en el público 118 helicópteros vamos a recorrer el país como siempre atrás de tierra pero fíjense si un funcionario llega a un pueblo a un municipio a una región de por fin junta y siga a los pueblos cuando llegue el helicóptero cuando se van a dar cuenta de cómo están los caminos totalmente destruidos nunca Juárez nos dejó como lección entre otras que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía el poder no es prepotencia no es mascochería el poder es humildad no vamos nosotros a utilizar toda la parafernalia el poder voy a decir que quien va a estar como siempre en protección del presidente el estado mayor no es presidencial ya no el estado mayor se va a ir a la secretaría de la defensa el que lucha por la justicia no tiene nada que temer no necesitamos mandar reuniones de guardaespaldas de guardaespaldas no voy a vivir en los niños porque además esa casa tiene malas libras para dejar en los cámaras los niños no van a pasar por más partes del bosque de Capuchembe para el disfrute de todo el pueblo para la recreación de las artes y la cultura del pueblo vamos a poner el ejemplo y todo lo que ahorremos todo lo que ahorremos se va a destinar a instruir actividades productivas y a crear empleo yo quiero aquí hacer con ustedes compromiso de la gente vamos a rescatar el campo del abandono y que se encuentra ahora que venía hablando un productor venido que procurara algo que se instalara una planta pieza de maceca para que les paguen mejor el maíz porque están pagando 3300 peritos la tonelada miren que vamos a hacer vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo pero se los quiero explicar y que no han perdido un minuto de los tiempos miren la política que han seguido estos corruptos ha consistido en abandonar el campo desmantelado en todas las políticas del momento a la sector agropecuario desde calinas con la idea con el criterio con la suclama de que en un globalizado se podía comprar afuera todo lo que se consumiera en México y a partir de entonces se abandona el campo y estamos comprando maíz y compramos arroz compramos leche compramos carne madera compramos gasolina todo no somos autosuficientes en alimentos va a cambiar ya esa política que no sirve vamos ahora a producir en México todo lo que consumimos esa es la nueva estrategia y en el caso del raíz consumimos en México 40 millones de toneladas todo se produce 26 millones estamos importando comprando en el extranjero 14 millones de toneladas pues ya no va a ser así vamos a picar precios de garantía que no sean los 3.300 por tonelada de maíz que se pueda dar un subsidio una compensación para que el productor cuando menos reciba 6.000 millones 6.000 pesos por tonelada y se centrar pero vamos a hacer la cuenta vamos a hacer la cuenta 40 millones de toneladas consumir si le damos 3 pesos adicionales productor de maíz por química 3.000 pesos por tonelada adicional como apoyo cuánto es el presupuesto si son 40 millones de toneladas por 3.000 pesos la tonelada 12.000 millones de pesos al año cuánto costó el avión de Peña 7.500 más mil del hangar presidencial para guardar el avión 8.500 más lo que cuesta el mantenimiento la operación de avión 10.000 millones lo que se necesita para producir todo el maíz y ayudar a los productores eso es lo que vamos a hacer esa es la política que se va a llevar a cabo si hay precio para el maíz la gente ve cómo va a agarrar la tierra cómo consigue la semilla cómo consigue fertilizantes y sabe está garantizado el precio así va a renacer la producción en la francesca y en todo México vamos a rescatar al campo pero no somos como ahí haciendo una descrédito a la palabra para la ganadería vamos a entregar créditos a pequeños propietarios de guinatarios sin intereses no billones de ventajas para pagar con las crías a los 3 a los 4 años vamos a recoblar y ganar todo el país para ya no estar comprando la carne con pedala en el extranjero vamos también a llevar a cabo un programa para cultivar un millón de calles en el sureste de árboles frutales y maderados de esa millón de calles 200.000 hectáreas en Chiapas que vamos a sembrar en pequeñas propiedades y en equipo todo lo que se ve cítrico pibón caraja mango tapaya cacao de bebé café y árboles maderables peca cero vamos a sembrar estas 200.000 hectáreas de Chiapas ¿saben cuántos empleos vamos a generar? ¿cuántos trabajos nos va a dar? 80.000 empleos en la siembra de las 200.000 hectáreas miren yo tengo la creencia la convicción de que la fábrica más importante de México es el campo que está abandonada la fábrica desaprovechada tenemos 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 la tierra hay agua y el conocimiento no vamos a necesitar expertos y todos ustedes saben cómo hacer producir la tierra aquí hay además técnicos hay miles de agrónomos que están trabajando en otras actividades los vamos a parar a todos va a haber de nuevo extensionismo asistencia técnica vamos a ir a los bebidos y vamos a producir y no va a ser crédito en el caso de la siembra de las 200.000 hectáreas va a ser dejarle la parcela ya sea pequeña propiedad o el vino sembrar y se le va a dar hasta para el pago del portal de los que van a sembrar para el trabajo para los hijos de minatarios para los hijos de pequeños propietarios lo que buscamos es que en el campo ya no se vaya a trabajar a otras partes que el mexicano trabaje donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus tradiciones culturas y el que se quiera ir a Cancún o a Estados Unidos que se vaya por gusto no por necesidad ahora está muy callito Donald Trump diciendo que va a cerrar la frontera que va a construir un muro va a ver trabajo en México ya nadie va a querer ir allá a ver cómo le va a hacer ahí va a estar pidiendo trabajadores nada le vamos a hacer toma a tus trabajadores Donald Trump porque la gente va a tener trabajo ¿saben cuánto cuesta? pasa que no se ha dimensionado cuáles importan los gobernantes no conocen cuál es la realidad del pueblo no conocen el campo ¿saben cuánto cuesta? sembrar 200.000 hectáreas árboles frutales manejables y crear 80.000 empleos pagando un buen salario no 80 100 pesos sino el doble cuando menos dos salarios mínimo un buen jornal 180 200 pesos ahora nadie paga eso porque el campo está en la ruina nadie paga un jornal porque no tiene para pagar jornal por eso vamos a inventar esta inversión pública al campo ¿cuánto cuesta? 5.000 millones al año sembrar esas 200.000 hectáreas y crear 80.000 empleos claro que lo vamos a hacer son de los programas que se van a aplicar sobre todo en el sureste que ha quedado en la región abandonada miren la feña en todo el Chexen se ha dedicado nada más a canalizar la inversión federal al estado de México nada para otros estados y menos para los estados de Tunes ahora el estado tiene dos programas allá en el estado de México uno está construyendo un tren de Toluca en la Ciudad de México 50.000 millones de pesos otro proyecto está construyendo un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco 200.000 millones de pesos dos proyectos 250.000 millones de inversión federal ¿cuánto ha destinado la generación de Chiapas en este sexenio? ¡Nada! nada absolutamente ni a Veracruz ni a Oaxaca ni a Tabasco ni a Quintana Roo ya no va a ser así ahora ya le llegó el tiempo al sureste va a haber inversión federal para todos los estados del sureste desde hace 60 años no hay un presidente de la república del sureste ahora va a haber un presidente del sureste no hay un programa para todo el país y atención y atención especial a los estados del sureste es una paradoxa es una contradicción el sureste tiene muchos recursos naturales acá están las riquezas de México sin embargo son estados no hay un programa